La comunidad valenciana ha empezado la semana tras varios días de lluvias torrenciales con intervalos nubosos en el Tercio Norte, cielo poco nuboso en el resto y posibles bancos de niebla en el interior de Valencia y Alicante. Según la Agencia Estatal de Meteorología, las temperaturas mínimas en Alicante alcanzan los 13 y 16 grados, mientras que las temperaturas máximas llegan a los 28. El viento será flojo de componente oeste. Turistas de la provincia de Alicante se pronuncian ante estas temperaturas. Pues la verdad es que empieza a ser habitual ya que todos los años se alargue un poquito el verano. A última hora vamos a quedarnos sin invierno. A mí me va muy bien porque tengo un campo y me va muy bien, me voy a ver el fin de semana al campo. Me parece muy bien. Es que está haciendo muchísima calor y que no sabes qué ponerte. Tan pronto te pones chaqueta como por las mañanas, como que ahora mismo yo llevo esto y tengo muchísima calor, no sé la verdad qué ponerme. Si me pongo esto, pues mira, estoy por a ponerme manga corta del calor que tengo. Muy bien, porque aquí hace calor que en Italia, porque en Italia hacen 4 grados y prefiero este clima, este tiempo de aquí. Muy bien, y además estamos de vacaciones, ¿qué más queremos que calor? Estamos bien. Pero ahora ya en Galicia que nos está lloviendo muchísimo. No sé, es que yo he venido de aquí de visita, soy de Palma de Mallorca y este año ya corremos buen tiempo. Así que todavía casi casi estamos en el verano. Las próximas jornadas serán primaverales en Alicante y en el litoral de Valencia sin variación en el resto.